El Obispado de la Ciudad Chilena de Rancagua anunció este martes la suspensión de 14 sacerdotes envueltos en un escándalo de conductas sexuales impropias tras ser denunciados por una feligresa. Estos religiosos habrían formado un grupo que denominaban La Familia, en el cual habrían incurrido en conductas sexuales impropias, además de posibles abusos de jóvenes y menores de edad, según denunció Elisa Fernández, una feligresa que reveló estos hechos en un reportaje difundido la semana pasada por el Canal 13. La obra que debía ser el orgullo de una nación comienza a hacer agua. Una supuesta falla geológica tiene en alerta a más de 130 mil personas y el mayor proyecto hidroeléctrico de Colombia, que prevé cubrir casi una quinta parte de la demanda energética del país. Aunque es pronto para sacar conclusiones, expertos no descartan que errores de ingeniería y planeación e incluso una política de menores costos en el diseño tengan en vilo una obra iniciada en 2010 con una inversión que supera los 3 mil millones de dólares y que involucra 12 municipios del noroeste colombiano. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes la expulsión de los dos mayores representantes de Estados Unidos en Caracas tras repudiar las sanciones económicas de Washington en represalia por su reelección. Maduro declaró personas no gratas al encargado de negocios Todd Robinson y al ministro consejero Brian Naranjo en un acto en el que recibió las credenciales como ganador de los comicios del domingo, boicoteados y desconocidos por la oposición.